¡Oh, SK! ¡Oh! ¿Qué le he dicho? El Young Link. El Young Link. El Young Link. Eh... La vuelve a golpe, mientras yo hay que ir a un link. Qué pena que no nos dejen tener la... la Switch... las tocadas. Para tener al... al Black King. Con la barbita y todo. Bueno... ¿Y a cuando vas ganando un mensaje? Esto no es ganar. Va con mensaje. Te voy a contar... un secreto. Thor Young Link. Y es que tiene el mayor potencial de ventaja del juego... de todo el roster base. ¿Cómo? O sea, descontando a fucking Catoia. O sea, es el personaje con mejor ventaja en todo el roster base. Es el mucho que tiene. Buena presión. Un potencial de TechKill. Unas cajas. Un run. Una friendato. Ay, que se ve esto es muerde. Todo. Un aú, un aú. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No puede, principalmente porque ya nuestro... ¿Entonces Inkling es un personaje que o te mata el porcentaje de Buya o... bueno, cosa de esto? A ver, está 200 casi, a ver. Mi lo cual he tirado de frase. Cualquier cosa grande podría haber ido a matar. ¡Oh, pero! ¡Oh, Dios! Pero Blacklore llega a matarlo antes con Eish de Buu, que estúpido. Bueno. ¡Hala! Mira, creo que el 80, o sea, está el 80. Sin contar Buya y cosas mágicas de Pope. O sea, el 80% de estos que Pope no saca de Buu, es la saca de un Ape después de respawnear. No estoy de coño. O sea, no mata. No mata ni de coño. Pero esto es daño, ¿no? Y le da igual. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ape. Ape lo habría matado. Ape sí, lo habría matado, pero igual le tendría que poner en una posición. ¡Ay, pero esto! Esto. Ahora está en Popeye. Esto completamente limpia para Blacklore. Y esto sí que es... Esto sí que es ventaja. Popeye va a tener que ser... Va a tener que ligársela mucho a Blacklore. Y ya está mostrando Blacklore desde el principio que no se vayan. Claro. Está complicado. Sí, pero esto ya sí que se ventaja. No tanto por los porcentajes, sino porque Anthony está mixeando entre su entrada y su modo de neutral. Y no le está jugando a jugar apenas. Que tiene que jugar Anthony con muchas más preocupaciones en mente. El que tiene la labor... Es difícil. La labor de entrar, de remontar el game es Popeye. Anthony puede simplemente echarte para atrás, jugar con cierta calma. Yo creo que es para evitarlo. No viene a esta Popeye. Condicionarle. Fiarle sus cosas que ocupan mucha menos mental rank que moverte y bailar. Y simplemente va a ir restándole por... Y simplemente va a ir restándole por... Y simplemente va a ir restándole por... Mata justo. Pero... Vaya pedazo de río. Esto ha sido... Y se vuelve mucho más fácil de hacer cuando se ocupando. Pero a ver quién es el visto. Que se da cuenta de que... No solo... Si le meto un Fs más... Que ya de por sí mata más, obviamente. Que un Fate. Pero además, si me doy la vuelta y le pongo mirando para el borde... Le va a matarse un borde. Ya que... Playeritz es una cosa... Es una cosa complicada hacer. Pero si yo hacerlo bien... Estás jugando... Alrededor de la presión mental que tiene Popeye respecto a... Hostia. Me ha metido un combo starter. ¿Ahora qué? Ahora lo que tendría que ser Popeye para ganar la... Tendría que adoptarse ya. Porque... La clonera está que sale. Eso va a jugar. Ya. Es un fighting game. Es especialmente un plazón fighter. Ya. Es un juego que va a adaptarse. Si no se va a... Va a tener problemas, ¿no? Porque... Eh... En la primera partida le ha condicionado demasiado. Que no le ha dejado perjuvar. No, pero es que... No, pero es que... He visto a Popeye que le esté muy perdida. Ah. No ha sido tanto conditioning game. Pero también es verdad que ha condicionado bien. Pero así que... A Popeye en general le ha faltado de iniciativa. Así que puede ser por haber jugado. Y... Es fácil por haber sido condicionado. Sí. Pero en general no le he visto enchufado. O sea, Popeye tiene un modo... De juego. Que es... Es... Al 110%. Es lo que yo llamo... El Popeye y Torque Oblivion. A ver, de momento... Están igualados. Es decir... Eh... La clonesta tendría que ser un copas de Superstar. Pero... No debería matar. No debería matar. Madre mía. Lo dicho. Antes la ha metido una iguana. Ya ha cerrado 5-4. No. No sé si tiene 4 o no. No sé si tiene 5 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 o no. El diablo que es muy bueno. Espérate, espérate. No, no. Mata. Pero... Igual le habría reventado más. Si sabe que no va a matar. Igual le habría reventado más. No. Igual le habría reventado más. Que es uno de esos principales bazas para matar. Igual le habría reventado más. Igual le habría reventado más. Igual le habría reventado más. Pero está por tentaje de Puya. Está por tentaje de Puya. Está por tentaje de Puya. Y está... Ya no. Ya sí. Ya sí. Ya sí. Porque... Dices que hay al... Al rapeteado. Muy difícil hacerle... Eh... Suprema al este de Inkling. La cosa de Inkling es que... Hace bastante furbok shifting durante la negación de Kupapi. Que durante la negación de Suprema. Ya. Entonces... Como ya sabes. Hacer lechufre es muy difícil. Porque... El premio en el que pilla lech... Praticando es que se le transporta a lech. Acaba de ser teletransportada a la angelita. Por... Semejante a... Sin sinceramente. Ahora mismo el... El porcentaje de Puya va en ventaja... No... Va a operar. El problema de la niña. Pero... Es... Es... También hay que unir. Es un porcentaje que le cuesta matar. Pero te cuesta... A Inkling le cuesta matar. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. O sea... Literalmente... Esto es baneado. En mi opinión... Le cuesta matar en cuanto... Sin forma. A ver... Es un personaje que... Es un personaje que... Es un personaje que... No, no mata. No. El Api mata a mi... Es lo que parece. O sea... El Api... La chosa del Api es que es principalmente... Pixie Knoll. Entonces claro... Lo malo... No mata a 120. Lo bueno... Si te pilla... Acerca del Ablau... Están te matando a 30. Bueno... Están vistando 200 ahí... A ver... El Regra... El Panic Jam... Con este cuerpo... Cuando hace... Y la Chlor... Lo está dejando matar... La Paz... Allá... Los 500 deportes... Hasta el final... A la Chlor... Se la acaba... Claro... Porque cuantos menos... Aquí está Val... Últimas top... Pero... La Chlor... Está... Ya... Ha vuelto... A cero... Justo... Cuando un personaje... Cuantos más porcentajes... Que tiene un personaje... Menos tiempo... Vulnerabilidad de Let's... Tiene... Cuanto... Bueno... Y aparte... La invulnerabilidad de Let's... Se puede tinear... Visualmente... Tiene el indicador visual... Que básicamente el personaje... Parpadea en blanco... Y empieza a parpadear... Cada vez más y más rápido... Hasta que se va el parpadeo... Ya... Entonces... En el momento en el que... Se va el parpadeo... O bueno... En el que comienza ya... A parpadear... Lo más rápido que pueda... Eh... Ahí ya... Siempre tendrás tu opción de... Tal... ¿Pigure? ¿Pigure? Eh... Vale... Ah... Me conseguí volver al medio... Así que... Que bien iniciado ese landing... Por parte de... De Anthony ahí... Buscándose el uno al otro... Manteniendo mucho respeto... Uno por el otro... Ay... Por ejemplo... Ay... No, no, no... Eso fue un misismo... Fue un misismo... Te voy a ir... Es que... Está muy raro... Ahí... Que bueno... Pero... Está muy... Ya sé que... Voy a callar... Porque... Ahora sí que... Pea correctamente... Ah... 23... Uno por el otro... Porque... Nada... Espera... Me estoy mareando... Para el poppe no... Vale iguales... Para el poppe no... Para el poppe no... Vale iguales... Es que no que es Smashville... Es que no que es Smashville... Es que no hay un poco más grande... No que... Smashville escenario... ¿Qué? Lo que... ¿Como bastione? Es Smashville en grande... Me he comprendido... Mira, es más pequeño... La cosa de Smashville... Es que es un favorito de los fos... O sea... Es un escenario... En el que poppe puede mixear... Mucho mejor con su dash dancing... Y... Y con sus cajas... Es un personaje en el que el Splattershot cubre literalmente toda la capa de fruta a punta prácticamente. Está a noventa. Le ha tocado dos veces y está a noventa. Está muerto. Está muerto. Parece que a Pima 20 antes han sido Puppe. Mientras estaba todo sabiendo... Bueno, Puppe de momento mirándole fijamente a la muerte. Ya. Por como noventa por ciento ya. Ya está al noventa por ciento y la cloridad me pega... Ay, quiero alguna recuperación. Vale. Esto es el primer ejemplo del Puppe Return to Oblivion. Esto es lo que te he dicho antes. De Puppe... Enchufado. Lógicamente. Literalmente es un Plattery Simple. O sea... Este tío... ¿Fumas así constantemente? Ay... Eh... No voy a callar sobre lo que opino de ese F1. Porque... Sí. Ay, 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 ay. Ay, no me mató. Los arqueros en Ordondo. Los arqueros en Ordondo. Este sí que mata. Ay, no. Ay, ay, ay. La 10. Muy buena. Y sin Rage. Es más complicado que mate, eh. Tiene el Plattery para cogerla un poquito de atrás. Puppe manteniendo la palma, pero... No. Ahí ya... Puppe aún mantiene ventaja. La cloridad aún tiene. La cloridad aún tiene el límite. O sea... La cloridad aún tiene... La cloridad aún tiene... Eh... Creo que tenía Downer. Creo que tenía Downer. Está muerto. Sí. Ay, ay, ay. Vuelve justo. Vuelve justo. Vuelve justo. Vuelve justo. Es que lo he dicho porque pensaba que se había guardado... O sea, que no se había guardado el salto. Buscando el GIF con el NIR. Esta vez con el... Tiene bomba. Tiene bomba. Tiene bomba. No vuelve. No vuelve. Se perdió el salto. Puppe pidiéndole el Run It Back. Y... No sé si se lo va a conceder la cloridad. ¿El qué? El Run It Back. ¿Qué es eso? Mismo stage. Mismo bounce. Mismo todo. Run It Back. Run That Shield Back. Para mantener el momentum. Va. Oh no. Se va a PS2. No. PS2. Oh, pues... Puppe sacando momentum de golpe. Taporizando por completo las dos primeras Xbox del jugador de Yami. O sea, ahora Puppe dice que ganas un set. Y la clone tiene que ganar dos si quiere para terminar este set. No. Tiene que ganar dos para la limpiada. O sea... Es... Factible. Ya. Si... Yo creo... Que si Anthony pilla la DAP en este game, y stack game 4, mis apostas están en Anthony para pin 5 también. Ojo. Pero... Si Puppe es capaz de mantener el enchufe que lleva durante el rey anterior. Que de momento no estoy viendo. De momento, pero capaz quien sabe. Le invito a demostrarme lo contrario. Porque joder, que hype es verle jugar con ese enchufado. Jajaja. Pero... Yo creo que... O Anthony mete un cambio guapo... ¿Ahí se mata? No. Ni de coña. De hecho, yo habría metido un down smash. Simplemente porque el up smash es más fácil de meter. No, es normal. Es más... Por aquí, Tipper, pinceladita, te pinta un bigote mientras duermes. Eh... Si loco fue el primero en dormirse en la gompasa. Jajaja. 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 De momento, la ventaja es también de un Puppe, aunque no está tan enchufado como estaba la partida anterior. No. Esto es exactamente lo que te he dicho antes sobre Anthony, en el game que ha ganado Anthony, pero la interna. Ahora es Puppe el que puede simplemente dejar a Anthony acercarse. Jugar alrededor de él, baitearle con movimientos sabiendo que tiene ventaja. Eso afecta no solo al mental, afecta también a la riskiness en las opciones que puede tomar. Por ejemplo, obviamente es más dramático en un personaje que es mucho menos seis de tirar sus opciones. De hecho, como por ejemplo Jigglypuff. Antes Gaffe tirando res, únicamente cuando tenía una ventaja lo tiraban mucho más técnico. Ingling es un personaje que de facto es mucho más safe. Esto no se nota tanto. Pero en los movimientos de Puppe, que es un player que tiene muchísima experiencia con Ingling, ves como el dash up por debajo de las flechas. Como... O sea, eso es simplemente porque se conoce perfectamente los taños en el muñeco. Se puede permitir hacerlo. Entonces, dash attack, vendrás que harga un proyectil. Al final de acá. Tengo A, como estás con el... En el 6, pero tú puedes tirar. A ver, esta rampa. Vale, esta rampa Puppe ejerciendo mucha presión obligando a Blakler a resetear neutral y no está la otra punta. Pero es más rápido Puppe buscando quitarle opciones una a una. O sea, bomba, aéreos para cortarle el salto, pillarle el landing, todo. O sea, miles de cajas a la vez. Buscando ahí el... No sé si ha sido bomba o flecha a Apple. Bien, esperado por parte de Blakler. Muy bien, esperado. Pero Puppe no va a dejarle. No, no, no. Es exactamente lo que ha hecho. Anthony lo que va a hacer es irse para atrás. Cuando saque un Astor, va a irse para atrás, tomarse con calma. Especialmente en el momento en el que Puppe tiene invulnerabilidad y puede lanzarse al ataque a los bestias que miran las consecuencias. En ese momento, él ya sabe que el jugador de Morevieta se va a tirar para atrás. Y pueden jugar a través de eso. En el momento está aguantando... La Fulgannic se mata. Eso va... Uy, no. No mata. No mata porque el precio de que golpee por detrás es que también Puppe comienza su trayectoria detrás. Entonces, si hubiese algo en la punta, pues te cae. Ah, pero aún así ya estamos con sus bolsas. No, no, no. Puppe ahora mismo... Ahí está. Fulgannic. 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 Acabo de ver lo que ha pasado por la mente de Puppe. O sea, acabo de ver... Porque yo, a base de ver de jugar, ya más o menos tengo una idea de su árbol mental de ideas y de cómo su producción en general. Y he visto cómo ha dicho... Vale. Mi idea ahora mismo es meterle un gran. Meterle tinta. Y buscarle un bullo. Tengo 150 guerreras. Y Anthony ha dicho... No, no, pide de la ruta, ¿no? Y ahora mismo, los hermanos, a un set... ¿Cuánto dura esta caja? Es una idea que quien consiga estar enchufado. Enchufado... Diría que puede llegar tiempos desde ganar, ¿no? Aquí el Fulgannic. Es que eso... El factor de enchufe... Eso es algo... Vale, sí, es hype. Es muy guay ver un jugador jugando al 110% de su capacidad, demostrando lo que es realmente capaz. Pero no deja de ser un factor inconstitente. Sí. En... Incluso los mejores players de su factor inconstitente. O... El jugar... Out of their fucking mind. Inglis simplemente es un personaje que... Permite mostrar tus hikes... A muchísima más... Dramatidad. O sea, muchísimo más dramática. A mi no. Ay, que se ha quedado sin tinta. Claro, claro. A 170 nos va a matar. Uy. La cobertura, el acto, con la bomba. Ay, pero ha pasado. Por aquí... Un ayento muy rápido, muy duradero. Se cubre muchísimo. Ay, poca. Está aguantando así que bien. Milocoso. Tenme... Literalmente... Ahí está. Pero... Es lo que es más. No. No va a mandar porque... El apps más de Inglis está codeado por interno. ¿Cómo? O sea, está codeado... Está codeado por los becarios más pagados. Pero... ¿Qué haces el... La pesquita de mí? El de... La returning... Eh... Boomerang... ¿Sabes que el returning Boomerang tiene más... Speedstone... Que el eléctrico? ¿Sabes que... El boomerang volviendo... De... Ay... No more. No more. El porcentaje... Y la impresión que estaba... Era... Un poste de bonita. Planteando ahí perfectamente. Pupe siendo igual un pelín muy lento con esta... Tal... Por aquí... Muy buen esquadro. Pero estás a 101 por ciento... 101 por ciento... Contra... Un personaje que te da un predictor de cualquier cosa... Y te borra las cosas. Ahora... Pupe necesitamos entrar en este modo... Casi full tinta... Buscando ahí... Eso... No va a tener... La STI para salirse... Pero la DI sí que va a ser suficiente... Para no molir al menos... Vamos a ver cómo se le da desventaja... De estar en la boca a rodar... Desde... Desde... Un pelín nervioso... Un pelín nervioso... Ahí... Un pelín nervioso... Para el castigo... Pero conseguir... Dar el golpe final... Con un... Un pelín nervioso... Un pelín nervioso... Con un pelín nervioso... O sea... Le veo nervioso... Pero no en el mal sentir... O sea... Mi loco está activando el sentido aracne... Tip down... Tip down... Va... Unas toque entera por detrás... A sabiendas de que... Su personaje necesita... Cumplir unas características... Muy específicas para matar... Y... A sabiendas de que cualquier error... Significa que... Se va... De cabeza... A Luzer Plag... Debería matar... Puya... No estaba a porcentaje de Puya aún... Estaba a porcentaje de Puya aún... Pero... Se intentó liar... Y... No llega... No... A ver... Sí que llegaba... Pero le condicionó el master... Salta... Le mete... No entiendo como mierda... Ha tripeado eso... El... Silda... Si intenta... Comien... Lasear por debajo de las cajas... O romperlas con una hitlex... O sea... Es... Amplísimo... Conocimiento del master... No llega a conectar igual... Aps... No se si que hubiese conectado esta vez... Aps... Tampoco va a conectar... Buscando el... Nair... Le quita el salto... Le mantiene un stage... Uy... Buscando ahí... El recente... Neutral... El... 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 Muy apretado... Te lo dije... Te lo dije... O sea... Si Anthony... Ganaba... Game 4... Iba a ganar... Game 5 también... Porque... Así es como... Es... Es un player de impulso, es un player.